Hola a todos, mi nombre es John Cuaces y bueno, hacía mucho tiempo no nos veíamos, pero es que les quiero comentar algo que me tiene muy emocionado y es que por fin tenemos Blender 2.8, bueno, por fin lo tenemos de hecho desde hace varias semanas y bueno, de hecho lo conocíamos desde hace muchos meses, cada vez que la fundación de Blender nos mostraba una alfa o una revista candidate de esta versión pero bueno, ya por fin está para descargar, es la versión oficial y hoy les quiero comentar como muchas ventajas de las que tiene esta nueva versión entonces bueno, vamos a empezar tal vez la mejor ventaja y digamos lo que más atrae de esta nueva versión es que ya está más optimizado para la industria ya digamos las personas que vienen de programas tipo Maya, 3D Max seguramente van a empezar a manejar Blender digamos con un poco más de intuición a lo que están trabajando por ejemplo, ya aquí ya tenemos unas herramientas que son más intuitivas ya por ejemplo, yo no tengo que seleccionar con clic derecho, sino que automáticamente se selecciona con el clic normal de toda la vida yo puedo hacer clic, tenerlo sostenido y arrastrar para seleccionar varios objetos lo que hace el clic derecho es lo que debería ser siempre mostrarme un submenú de opciones del objeto que tenía seleccionado o del lugar en el que hice el clic derecho entonces por ejemplo aquí me muestra pues propiedades de la cámara la profundidad del campo si selecciono aquí el objeto pues el shade, me permite modificar el origen bueno, muchas cosas que deberían ser opciones básicas del clic derecho bueno, ya lo tenemos ¿qué más tenemos? tenemos para esas personas que vengan de programas tipo Maya, 3D Max o otros programas podemos venir aquí a Edit a Preferencias aquí en estas Preferencias de Blender aquí en el submenú de Keymap podemos cambiar el Keymap o los atajos del teclado a esta versión que dice compatible con la industria para que esos atajos sean más intuitivos para estas personas que ya manejan estos programas yo por mi parte voy a dejar aquí donde dice Blender porque es bueno, es la nueva de los nuevos atajos de este nuevo Blender este Blender 27X o 27X son los atajos que tenía en la versión anterior prefiero este para pues acomodarme a esta nueva versión y acomodarme por supuesto a lo nuevo que va a venir para las personas que venían de versiones anteriores que estén acostumbrados a otras cosas bueno, aquí mismo pueden modificar ciertos ajustes por ejemplo pueden seleccionar con el clic derecho o el clic izquierdo por supuesto ahora lo definido es que cuando oprimimos la barra espaciadora le damos Play a nuestro video yo personalmente si prefiero tener este tener la barra espaciadora con Search como he estado antes aún así pues podría dejarlo como estaba dejarle barra espaciadora Play y Search sería ahora con la tecla F3 pero bueno, yo prefiero dejarlo así las personas que quieran recuerden que pueden traducir todo Blender para hacerlo tienen que ir aquí a esta pestaña de Interface aquí en esta pequeña casillita que hice Translation la activan y luego aquí en Language escogen el idioma que quieren tener en su Blender personalmente a mí me gusta tener las opciones en inglés todo en inglés pero estas ayudas, estos Tool Tips si me gusta traducirlos Tool Tips son ese mensaje que nos aparece cuando detenemos el cursor en alguna opción ahí nos va a decir pues qué es lo que hace esa opción o esa herramienta entonces ahí nos dice por ejemplo en Tool Tips traducir las descripciones al pulsar el ratón sobre los elementos de la interfaz bueno, más claro si le hiciera clic aquí en Interface pues ahora todo está traducido yo lo dejaré así nomás y listo la segunda de estas nuevas características que tiene Blender 2.8 es que es más ordenado si vemos aquí arriba tenemos estas pestañitas que nos permiten trabajar de una manera mucho más ordenada y de una manera más rápida también si voy a trabajar Shading ya automáticamente me pone el Viewport en el modo renderizado me pone aquí el editor de nodos aquí está un editor de imágenes para cuando esté trabajando texturas si yo quiero animar ya automáticamente me lo pone así cierto ya si esto tuviera un esqueleto ya estaríamos aquí en modo pose si esto aquí ya me muestra la vista de la cámara aquí ya bueno todo esto está súper acomodado para ciertos tipos de trabajo entonces es mucho más fácil navegarlo es mucho más fácil explicarlo también otra de las cosas buenas que trae este Blender 2.8 es la manera en la que se previsualizan los objetos en el Viewport bueno en general todo se ve mucho más claro por ejemplo aquí este lobito cuando yo lo selecciono aquí me muestra una silueta mucho más clara de qué es lo que estoy seleccionando pero si imaginémonos que yo estoy viendo no sé que quisiera tenerlo más claro pero bueno yo puedo venir aquí se supone que estoy viendo en los sólidos recuerden esto es wireframe sólido por aquí está renderizado todo esto lo podemos activar con la tecla Z fíjense ya nos aparece este disco para seleccionar más fácilmente bueno quedémonos por ejemplo aquí en wireframe aquí sería muy difícil entender dónde está el lobo dónde está el conejo dónde está todo bueno ven este pequeño botoncito que está acá este es el de mostrar rayos X en el momento en el que yo lo desactive fíjense ya todo es mucho más limpio ya en mi malla solo se ven los nodos y las caras que están de frente las caras que están atrás se quedan transparentes entonces esto va a ser mucho más fácil de y más intuitivo para cuando estemos haciendo trabajos como retopología o modelando algunas cosas bueno tenganlo en cuenta si por ejemplo estoy de nuevo en el modo sólido y tengo tantos objetos que me queda difícil entender cuál es cuál bueno desde esta pequeña pestaña podemos modificar por ejemplo el color y le podemos asignar color a cada uno o por ejemplo si le digo aquí random fíjense cada objeto dentro de mi viewport tiene un color distinto y es más fácil de ver les invito a que practiquen todo esto esto seguramente lo recordarán del curso anterior por ejemplo el matcap aquí ya tenemos todos estos matcaps un poco más intuitivos y más claros de manejar yo prefiero dejarlo así en estudio realmente lo que les decía del outline tenemos profundidad de campo podemos cambiar el color del fondo directamente desde acá esto está muy 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 intuitivo muy fácil de manejar aquí están otras otros pequeños ajustes por ejemplo si yo hago clic en este botón fíjense me oculta todo lo que no sea renderizable todas estas líneas guías de composición todo lo que hace parte de este personaje sus controladores bueno de nuevo si yo hago clic aquí fíjense me oculta todo lo que no es el personaje todo lo que no se va a renderizar mucho más rápido más intuitivo todos estos detalles los huesos los tracks de movimiento la malla del piso todo esto se puede ocultar entonces una mejora muy muy grande en el viewport la verdad es que dan ganas de trabajar aquí otra de las grandes grandísimas ventajas que tiene este nuevo blender 2.8 es la mejora que le hicieron a su motor de renderizado Cycles y sobre todo la implementación del motor renderizado EV si nosotros vamos aquí a esta pestañita fíjense aquí ya podemos escoger el motor de renderizado tenemos CV que es este nuevo que no es tan no es tan realista como en Cycles pero es muchísimo más rápido o sea renderiza prácticamente en tiempo real Cycles ya se sigue emorando mucho se reduce la cantidad de render el tiempo de renderizado en algunos casos hasta la mitad o sea si antes un render tomaba dos horas ahora tomará una hora sigue siendo mucho pero EV lo hace súper rápido bueno aquí tenemos por ejemplo este personaje que seguramente conocen muchos de ustedes que yo estaba trabajando antes un render de este bien hecho podía tardar media hora bueno fíjense aquí si está en motor de renderizado EV y le doy click aquí en en este botón esta es la visualización renderizada fíjense lo que tarda bueno tarda un poco al comienzo mientras carga texturas y mientras carga las luces bueno pero es una cosa súper bárbara ya lo está renderizando y ya lo puedo ver desde cualquier parte renderizado y una de las grandes ventajas que tiene esto es que me conserva los materiales que yo tenía en Cycles los conserva en EV y viceversa o sea si yo había hecho materiales antes en 2.7 o en otra versión anterior que tuviera Cycles los va a traer y va a hacer una interpretación de esos materiales para mostrarlos en este nuevo motor de renderizado EV facilita mucho el trabajo entonces es un render que antes podría tomar muchos días y ahora se puede hacer en cuestión de minutos incluso para trabajos relativamente profesionales puede servir bastante otra de las grandísimas ventajas que tiene este blender 2.8 es que ya nos permite hacer animaciones 2D como esta que estamos viendo en pantalla este es un corto que se llama Hero que hizo la fundación blender no lo hizo en 2.8 lo hizo en una construcción anterior pero todas las herramientas que se utilizaron para este corto ahora están optimizadas para hacerse en esta nueva versión de blender también se modificó se optimizó mucho la herramienta del gris pencil ahora tiene pinceles pueden hacer muchos tipos de trazos pueden hacer animaciones 2D que viene en un mundo 3D esto que estamos viendo es de un señor que se llama Yurabaev él es un artista conceptual que ha trabajado para grandes estudios bueno esto que estoy viendo son tutoriales que él ha hecho les voy a dejar un link a los enlaces de él a los tutoriales de él esto es solo para que vean todo lo que permite hacer blender ahora con esas herramientas que son para 2D entonces esto es muy muy bueno vamos a tener tutoriales aquí en el canal de animación 2D en blender así que estén pendientes y listo esto es algo que me emociona bastante a mí otra de las cosas nuevas que tiene blender es esto que estamos viendo aquí aquí en el en el outliner ahora tenemos unas lo que antes eran las capas dentro de blender ahora pasan a ser estas colecciones que son mucho más intuitivas y más fáciles de manejar por ejemplo si yo quiero crear una capa una colección específica para este objeto bueno le puedo dar clic derecho decirle mover a colección o con la tecla M como antes movíamos a otra capa ahora le puedo decir creeme una nueva colección y esta colección se va a llamar por ejemplo modelados modelados listo ok entonces ya tengo aquí una nueva carpeta una nueva carpeta en una nueva colección que se llama modelados yo por aquí ya lo había probado por ejemplo en este archivo fíjense por ejemplo en este archivo yo ya tengo todo mucho más organizado todo es más fácil de entender ah bueno que dónde está el cuerpo o algo relacionado al cuerpo seguramente está en esta colección de cuerpo yo puedo guardar colecciones dentro de colecciones por ejemplo aquí tengo extras como por ejemplo cositas que no voy a tocar pero necesito entonces las dejo acá las colecciones normalmente tienen únicamente la opción de la opción de prender o apagar el contenido de la colección con este la visualización de la colección con este agito pero si hacemos clic en este botón podemos ajustar muchas otras propiedades de la colección como por ejemplo con esta flechita yo puedo desactivarla ya no puedo seleccionar nada de lo que estaba en esta colección si yo le activo este de aquí esta camarita pues lo que estoy haciendo es activando o desactivando el render las propiedades de render de esta colección y seguramente algunos de ustedes van a tener problemas los que vengan con archivos de otras versiones a este van a ver que la colección está bloqueada y es que tenemos esta opción de acá esta que dice disable en viewports que funciona más o menos como el ojo cuando le hago clic sobre ese objeto desaparece no se puede ver digamos que la diferencia entre esto y por ejemplo si yo selecciono el cuerpo está desactivado si yo selecciono el cuerpo de mi personaje y yo oprimo la tecla H lo oculté aquí se apagó el ojito si oprimo alta H lo estoy mostrando aquí se ve si yo tengo este botón activado aparentemente hace lo mismo oculta o muestra pero no pasa nada si yo oprimo H o alta H va a seguir oculto es un poco raro pero puede ser útil cuando hayan muchas cosas que tenemos que ocultar o mostrar bueno ya sabemos cómo funciona bueno en gran medida esto es lo que tiene Blender 2.8 bueno uno de los muchos detalles que tiene este Blender 2.8 porque la verdad es que son muchísimas muchísimas mejoras no les voy a contar todas aquí las iremos viendo en nuevos cursos que voy a ir haciendo voy a hacer un curso nuevo de modelado para esta nueva versión de Blender 2.8 voy a también hacer unas pequeñas guías de animación para los que me estaban pidiendo cursos de animación y créanme que bueno esto es para los que nos gusta Blender y en general para los que nos gusta trabajar en 3D esto es esto es algo muy muy bueno porque nos va a abrir muchas puertas y por ejemplo ya hay estudios grandes que están utilizando esta de Blender 2.8 se dé casos como por ejemplo Epic Epic Games y Ubisoft que ahora están trabajando de la mano con Blender estos estudios son muy grandes para los que les gustan los videojuegos seguramente los conocerán y listo voy a dejar este video aquí porque quiero más bien que ustedes prueben estas nuevas opciones recuerden mi nombre es John Cuases recuerden que me pueden seguir en Instagram y en Twitter nos veremos en una siguiente oportunidad suscríbanse si no lo han hecho recuerden que dejar un like y un comentario y nos veremos hasta luego ¡Gracias!